Se enamoró el caballito ¿Quieres coronial? Sí, quiere que yo entre Si yo entro se me paran dos patas Mira lo que hace con las patas para que yo entre Ah, porque quiere más matita Espérate Que no llega Con raíz y todo Porque eso es bueno Para los riñones Miedo que me vaya a coger la mano Si los dientes se desgatan Si hiciera, pero he sacado otras matas Tú puedes comer viejo Se la mata de bebé Ya vamos ¿Está de furia? Por eso es barrio Ya, vale, se va a mirar Ay, eso Quería subirme para allá arriba A ver Ahora se le da por chillar A ver si le da por chillar ahora Vamos a ver Si me llama Mira, mira Mira, mira, va a ser calón Que está podrido ¿Cuál? Está podrido Eso está podrido Te lo puedo enseñar Ah, ya Mira donde piso Te lo puedo enseñar Te lo puedo enseñar